Mátame con tus ojos traicionera Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mis penas Juega con mis angustias y mis males Pártame el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos traicionera Traicionera, mentirosa Como gozas cuando me haces parecer Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me maldices Yo he de adorarte siempre hasta que muera Pero no te me vayas de la vida Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos traicionera Traicionera, mentirosa Como gozas cuando me haces parecer Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer Ya se murió mi viejo Que el mundo lo dejó Que el mundo lo dejó Y me he quedado solo Desde que se marchó Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo Ahora el viejo soy yo Ya se murió mi viejo Que el mundo lo dejó Y me he quedado solo Desde que se marchó Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo Ahora el viejo soy yo Recuerdo que de niño Con él jugaba yo Que me contaba cuentos Hasta que un día murió Mi pelo se ha llenado De blanca ensoñación Recuerdos que inundaron Y me llanto el corazón Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo Ahora el viejo soy yo Recuerdo que de niño Con él jugaba yo Que me contaba cuentos Hasta que un día murió Mi pelo se ha llenado De blanca ensoñación Recuerdos que inundaron Y llanto el corazón Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo Ya se murió mi viejo Ahora el viejo soy yo No sé O no No sé Ni siquiera me olvidaré Ni siquiera por qué, todavía te recuerdo No sé, si mi ser ya no quiere, y todavía te recuerdo Tal vez, es que dentro de mí, te quedaste en mi alma Y no sé, de qué modo sacarte, para yo tener calma Aunque yo no lo quiera, no, aún estás en mi vida Y no puedo arrancarte, porque sangra la herida Sé que voy a olvidarte, sí, tengo al fin que lograrlo Poder de nuevo amar, y no hacerme más daño No sé, ni siquiera por qué, todavía te recuerdo No sé, si mi ser ya no quiere, y todavía te recuerdo Tal vez, es que dentro de mí, te quedaste en mi alma Y no sé, de qué modo sacarte, para yo tener calma Aunque yo no lo quiera, no, aún estás en mi vida Y no puedo arrancarte, porque sangra la herida Sé que voy a olvidarte, sí, tengo al fin que lograrlo Poder de nuevo, poder de nuevo amar, y no hacerme más daño Aunque yo no lo quiera, no, aún estás en mi vida Y no puedo arrancarte, porque sangra la herida Sé que voy a olvidarte, sí, tengo al fin que lograrlo Poder de nuevo amar, y no hacerme más daño Quiero hacerme más daño Quiero hacerme más daño ¡Gracias! Gracias.